Hola, mi nombre es Marisela y bienvenidos a un nuevo video Hello Vlogmas, como están chicos? Un nuevo Vlogmas que grabarles a ustedes Ya han pasado dos días desde que les subí un video Entonces hoy es 21 de diciembre Y queremos grabar porque hay que hacerle contenido Porque estamos haciendo Vlogmas, pero a mi se me pasa Entonces, nada, le estaré grabando todo lo que estaré haciendo el día de hoy Tardes, mañana y eso Entonces hoy me lavo el pelo, no sé Le querían grabar como secándome el pelo Porque yo me lo saqué yo aquí Mi tía tiene un cepillo Y sí, entonces me quedó más o menos, más o menos bonito Y ya, entonces ya después la voy a seguir grabando Hola Vlogmas, muy bien, ahora salí contigo Acompañadora de algunas cosas Y nada, que descuento, que chismes le podría yo decir por aquí a ustedes Ay, tía, me regaló un conjuntico Para 24, más lindo, eso lo voy a enseñar Creo que nada más voy a poner la falda con algo Que encuentre un top o algo Porque yo siento como que Si lo pongo con el conjunto solo Como que el pie de protagonismo es la falda La falda está hermosa Entonces, nada, yo lo estaré grabando Y le estaré enseñando mi outfit de ese día Y mi outfit también de 31 Aunque yo no sé Tal vez me lo paso acostado Pero Uno nunca sabe Hay que estar preparado para todo Y nada Estoy muy feliz Me llegó algo Que no me lo esperaba Yo no puedo decir eso por aquí Pero bueno, me llegó algo Que no me lo esperaba No hubo atresas Y estoy muy feliz por eso Me sacó de muchos apuros De unos apuros que tenía pensado Que no lo iba a lograr Y Yo creo que sí Voy a ir a ver a Raúl Así que le voy a avisar Cuando compré la boleta y todo Entonces será un fin de semana Chulísimo Que estaré compartiendo con ustedes En febrero Y también Yo creo que ese va a ser mi regalo de cumpleaños Un concierto Porque yo nunca he ido a un concierto Entonces Nada Hasta luego Bye Señores Os viene mi pajón Sí Voy a ponerte por aquí Ya te ayude Quédate Muy bien Muy bien Entonces Estoy haciendo Unas tortillitas De esto Y voy a echarle quesito Y vainita Entonces Porque esto se va a dar bien Ya este quesito Que está aquí Entonces Hay que consumir No te muevas Hay que consumir todo Señores Porque nada se puede dañar Hay que hacer Hay que hacer Y ya que hacer Te molestas Y ya que hacer Y ya que hacer Y ya que hacer Y ya que hacer Por favor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Con jamón Todo está bueno, señorita, bueno Intentanlo en casa Pues bien, chicos Vamos a hablar hoy Bueno, ahora Tenemos mucho tiempo Que yo no chismeo con ustedes Y nada Quiero chismear Ya he probado uno de otro Quiero chismear lo que voy comiendo Ya para darle envidia Está bueno Está bueno Pues bien Ya casi se acerca Ya casi se acerca las fechas E importantes Mucho Yo no sé Yo puse aquí Voy a apagar lo rico Lo que Comiendo Estoy muy feliz Ya somos más de 250 Suscríbete Suscriptores Somos más de 50 Más de 250 Familia Son mucha gente Para mí Y agradezco mucho Toda la persona Que se ha suscrito Y lo que no se ha suscrito Por voluntad propia Porque yo lo digo Muchas gracias Por apoyar a este canal Una parte Una parte no ve mis videos Otra parte Si Entonces la parte Que ve mi video Le agradezco mucho Y lo que no Gracias por dar su like Cada vez que entra Mi video Se lo agradezco mucho Se lo agradezco mucho Bye O tal vez Súbete video Por mañana No si Vamente Porque yo no le quiero decir algo Y es que ese algo Lo quiero reservar para Otro día Cercano A 31 Así que Dejemos ti ahí Hablamos ahora